Pico de Gallo, Pico de Gallo, con entrevistas y comentarios, informativo y cultural, es un programa muy divertido, tiene noticias... Gracias por continuar con nosotros en este programa Pico de Gallo. Estuvimos en lo que fue la entrega de juguetes en la misión de San Felipe que se encuentra en Termal y me encuentro con la señora Elizabeth, quien trajo a su pequeñita también para recoger juguetes. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. Elizabeth, díganos, ¿desde a qué hora llegó para recoger sus juguetes? Desde las 7. ¿Desde las 7 de la mañana? Sí. Todavía hay muchísima gente, ¿qué es lo que se lleva para su niña? Pues ella escogió unos carritos y unos libros para que estudie. ¿Ya le había comprado usted juguetes a su niña o son los primeros juguetes que tiene? Ah, pues la verdad no le habíamos comprado juguetes, le habíamos comprado un poquito de ropa, pero son sus primeros juguetes. ¿Valió la pena entonces venirse desde las 7 de la mañana? Pues sí, para ellos, para que disfruten sus juguetes. ¿Usted en qué trabaja, señora? Ah, no, no trabajo. ¿Su esposo en qué trabaja? Ah, en el fil. ¿Cuántos niños tiene? Dos. ¿Y dónde está el otro? Ah, ya está, se me fue, allá va. ¿Y qué le dieron al otro niño? Es niña. Es niña, ¿qué le dieron otro? Una muñequita y otro jueguito. ¿Qué piensa usted de estas actividades? Pues muy bien, gracias a las personas que nos ayudan y gracias a Dios que estamos aquí. ¿Alguno de sus propósitos de año nuevo? ¿Qué va a ser ahora el año nuevo, señora? Pues ser una mejor persona. Gracias, señora. ¿Y la niña, cómo se llama? Cintia. Cintia, ¿cómo estás, Cintia? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad, Cintia! ¡Merry Christmas! Bueno, no quiere hablar. Ah, viene la otra, niñita, vente, rapidito, vente, Navidad, vente. Hola, ¿cómo te llamas? Dulce. Dulce, poniendo para allá, para la cámara, Dulce. Oye, Dulce, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad también tú! Oye, ¿qué te dieron de regalo? Un libro, una moneta y una taza. ¿Te gustó? ¿Quieres darle gracias a las personas que te dieron tu libro? A ver, diles gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, señora Elizabeth. Y feliz Navidad. Y que todos sus propósitos de año 2013. Hágase para acá, Dulce, hombre. Qué bonito nombre. Viendo para la cámara. Manda, mamá, diles adiós, diles a todas tus amigas. Dile adiós, diles adiós. ¡Feliz año, diles! Adiós, feliz año. Continuamos con otra familia, quien vino aquí a la misión de San Felipe por sus juguetes. Señora, díganos su nombre y los nombres de los niños, por favor. Mi nombre es Lucero Barrera. Él es Diego Barrera, Gabriel Barrera y Lisbeth Barrera. ¿Y la chiquita? Es Nicololib. Nicololib. ¿Ya les había comprado usted juguetes a los niños? La mera verdad, no. ¿En verdad necesitaba usted los juguetes? Sí, en realidad sí. ¿Anteriormente ya había venido por juguetes aquí en el Centro Galilea? El año pasado también vinimos. ¿Qué piensa usted de esta actividad? Pues, que se me hace bien. Pues, es una bendición de Dios que hay todavía gente en este mundo que dona para los niños, que en realidad necesitan juguetes, ya que como está la situación, muchos padres no pueden comprarle un juguete a su niño. Y pues, sí, en realidad es una bendición de Dios. ¿A qué hora llegó usted aquí a este lugar, en la mañana? Yo llegué más tarde a las 9 de la mañana. Pero hubo personas que llegaron antes de las 8 de la mañana, casi a las 6 de la mañana, haciendo la línea. ¿Se va contenta usted? ¿Se va satisfecha con los juguetes que les dieron a los niños? Sí, la verdad, sí, muy contenta. ¿Le quisiera agradecer a usted a las personas quienes hacen posible esto, de juntar juguetes para dárselos en la Navidad a los niños? Sí, pues, yo les agradezco y que Dios los bendiga y que los llene de más bendiciones, para que sigan ayudando a más gente. ¿Cuál es alguno de sus propósitos de este año 2013? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que se quiere proponer? Porque mucha gente dice, pues, yo voy a dejar de fumar, yo voy a dejar de tomar, pero usted, ¿cuál será alguno de sus propósitos? Pues, mi propósito es de sacar a mis niños adelante, de buscar un trabajo para poderlos mantener y para darles lo que ellos realmente se necesitan. Muchísimas gracias, señora, muy amable. ¿Tú quieres decir algo, nena? Porque hace rato, cántanos un pedacito de Feliz Navidad. A ver, yo te acompaño. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad y próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom, oh my God. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ya despertamos a la China de acabando, ya ahorramos a una pausa. Gracias, señora. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Pinto de gallo, pinto de gallo Con entrevistas y comentarios